Las plazas no hacen de las semillas, pero una semilla sale al suelo y se entienda que no hay que pasar algún tiempo hasta que termine. Algunas semillas terminan muy rápido, pero otras pueden tardar incluso años. Las semillas pueden tener tamaños muy diferentes. Pueden ser desde diminutas hasta el tamaño de un huevo o una gallina. Además, para germinar las semillas necesitan agua y una temperatura suave. Las semillas germinan en primavera. Cuando la temperatura es suave y llueve con frecuencia. Aquí tengo una imagen de cómo nacen las plantas. Viento más agua, más temperatura, igual a una planta. Esta es la forma en que germinan las semillas. Algunas semillas se encuentran dentro de los frutos que los animales comen. Cuando un animal se come la fruta y se la lleva lejos, las semillas hacen caca para soltar la leche. Cuando un animal no hace caca, se hacen también las semillas y esas se quedan. Y así sirve como alguno. Un aplaudimiento, lo hacen muy bien, súper, muy bien.